Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy con la alcaldesa de la ciudad para hablar de los temas que son noticia en Teruel en estos días. En Mabuj, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Tranquilidad? Bueno, tranquilidad, mucho trabajo, mucho movimiento, que es lo que toca siempre en un ayuntamiento todas las épocas del año, pero septiembre también es un mes especialmente con movimiento, precisamente por la vuelta a tantas actividades que se hacen en toda la ciudad. Una de ellas, que empezaría teóricamente hoy en formato normal, es la Feria del Jamón, que empieza hoy, pero no es un formato normal, es mucho más virtual y no hay actos públicos, lúdicos, como ha habido en otras ediciones. Otra cosa que la pandemia ha cambiado, ¿no, alcaldesa? Bueno, hay que recordar que son las ferias y fiestas del Jamón de Teruel, que también como fiestas del Jamón son muy queridas por todos los turolenses. Hemos vivido siempre con ellas, forman parte también de nuestra normalidad y este año esas fiestas del Jamón no se pueden celebrar. Las fiestas están prohibidas hasta el 31 de diciembre, ya lo estaban hasta el 30 de septiembre y, por tanto, toda esa parte lúdica que es la que organiza principalmente el ayuntamiento no se va a poder celebrar. No va a haber Taberna del Jamón, no va a haber ese concurso de cortadores amateurs que llena de jamón, de bullicio, nuestras plazas. Todo eso no lo vamos a poder vivir. Sí que hemos mantenido el concurso de tapas de jamón, además, con ese eslogán de tapas de tapas, que significa que podemos disfrutar del jamón de Teruel, de la cerveza y el vino que participan también en este concurso, que son Villas del Vero y la cerveza Turia y de cualquier otro acompañamiento, y podemos hacerlo manteniendo las distancias de seguridad. Esto lo cuento porque, bueno, hemos perdido las fiestas, pero que sepamos todos los turolenses que podemos disfrutar estos días de buenas tapas de jamón de Teruel en todos nuestros establecimientos con todas las medidas de seguridad. La votación que siempre se hacía en papel este año va a ser a través de internet, con códigos QR que ya nos hemos acostumbrado todo el mundo a utilizar en nuestros establecimientos. Por tanto, yo invito a los turolenses a que no se queden en casa, que consuman jamón de Teruel, que prueben esas tapas que nuestros hosteleros hacen con tanta profesionalidad y tanto cariño y que todo eso se pueda hacer en un entorno seguro y animo a esas degustaciones. Lo que sí que se mantiene es esa parte más técnica de la feria, es decir, la feria lleva ya varios años haciendo una apuesta fuerte por la profesionalización y que sean unos días muy útiles para los jamoneros y para todo el sector que está implicado. Hay que recordar que el sector del cerdo genera en nuestra provincia en torno a 2.000 empleos directos, por tanto, es un sector importantísimo y su buque insignia, sin ninguna duda, es el jamón de Teruel. Ahora también la paleta, pero el jamón de Teruel de denominación de origen es ese buque insignia que tira de ese motor económico que es el sector del porcino en nuestra provincia. Se han dedicado este año además, se han hecho unos talleres que tienen, por problemas de aforos, las plazas muy limitadas. Solo son 12 plazas en cada uno de ellos, pero que si funcionan, y estoy segura de que lo van a hacer, se repetirán en posteriores ediciones para que podamos disfrutarlos muchos más turolenses. Y además con una novedad, son talleres que, por ejemplo, hablan del jamón blanco en el mundo. Bueno, ¿por qué? Pues porque no solo tenemos que hablar del jamón de denominación de origen de Teruel. Es bueno saber qué se hace en otros sitios, aprender de ellos, que ellos aprendan de nosotros, que nos conozcan. Se habla de cervezas también en el mundo, también estarán todas las cervezas de Teruel, por supuesto los jamones de Teruel. Están nuestros productos, pero también contrastándolos con lo que se hace en otros lugares. Y eso es una novedad que también tronca con lo que ahora está la orientación económica. Antes siempre se hablaba de competencia, ahora se habla también de cooperación y el conocimiento entre los distintos actores de un mismo sector es muy importante. Por tanto, el jamón entra también en esa tendencia distinta de entender la economía, de entender los movimientos económicos y sociales. Es una buena apuesta y espero que tenga un éxito rotundo esas actividades profesionales que se mantienen, por supuesto también con ese premio de calidad al mejor jamón y a la mejor paleta. Bueno, enlazando un poco con esto, alcaldesa, no sé si comparte un poco la apreciación que mucha gente tiene y es que este año, visto además como hoy de agosto y hasta incluso la mala publicidad que tuvimos en el mes de julio y aún así ha venido mucha gente, no sé si la alcaldesa comparte que es que hubiera sido un año de récord importantísimo de visitantes a Teruel en condiciones normales. Sin ninguna duda, llevábamos ya tres años batiendo todos los récords de turismo desde que se cerraron los 800 años de los amantes, que supuso también un punto de inflexión, ahí se batieron los récords en 2017 y año tras año nos íbamos superando. Hay que pensar que además si no hubiera ocurrido esta situación habríamos tenido la Gala Nacional del Deporte que nos habría hecho una gran promoción, afortunadamente se mantiene para el 2021 después seguramente de las Olimpiadas lo cual también será una promoción para la ciudad, habríamos tenido el Congreso Nacional del Toro de Cuerda con 3.000 asistentes, ya solo con esos eventos los números se hubieran disparado pero la promoción que eso supone habría hecho que este año fuera de récord. Solo hay que ver que las inversiones en Teruel, ya sea en hoteles, en apartamentos turísticos, estaban encima de la mesa y han continuado. Por desgracia no ha podido ser porque estamos en una pandemia mundial sí que es cierto que estos días hemos podido ver durante este verano turistas en nuestras calles ha habido mucho turismo de calle, eso lo hemos podido comprobar. Cuando digo turismo de calle son visitas que hemos recibido en la ciudad de Teruel que han consumido nuestros establecimientos pero han entrado poco a los lugares cerrados es decir, en Bonsolos Camantes, Sinópolis, la Catedral se han resentido profundamente. Este mes de septiembre de momento está siendo bueno, también yo creo que una buena afluencia de gente en la calle pero sin ninguna duda es lo que ha sucedido en Aragón, que tengo que decir que Aragón tiene respecto al coronavirus de los peores datos de España y eso ha sido noticia permanentemente este verano, nos ha hecho daño sin ninguna duda. La gente oye Aragón y no distingue, eso no estaba sucediendo en Teruel, de hecho ha habido anulaciones de reservas, había miedo a venir y como digo el nombre de Aragón permanentemente en las noticias vinculadas con la virus nos ha hecho un daño que ha sido irreparable, lo que ya no ha venido este verano, no lo podemos recuperar pero desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para intentar que ese turismo vuelva a llenar las calles, los establecimientos, los recursos turísticos de la ciudad de Teruel. Y ya para acabar con el tema también un poco de la pandemia, estas semanas llevamos unos días ya de vuelta al colegio, en Teruel también son fechas importantes y señaladas, había una cierta prudencia, ¿cómo está siendo esta vuelta? ¿Qué sensación tiene el alcaldesa sobre esta vuelta? Bueno, yo quiero tener una buena sensación, está ocurriendo lo que ya nos esperábamos, que hay que cerrar aulas en algunos colegios, eso era previsible, pero aún así parece que la situación sigue estando bajo control. Es verdad que hemos tenido una vuelta totalmente atípica para las familias y también en el Ayuntamiento hemos tenido que adaptarnos rápidamente. Una de las cosas que estoy más orgullosa de la gestión municipal es nuestra capacidad de adaptación a cada una de las circunstancias que se dan. Y pongo un ejemplo, antes de que empezara el curso y cuando ya el Gobierno de Aragón había dictado las normas de cómo empezaban los colegios, yo mantuve una reunión con los directores de los colegios públicos para ver todas sus necesidades. Digo colegios públicos porque esto es algo que mucha gente no sabe, la limpieza, el mantenimiento, la conserjería de esos colegios depende del Ayuntamiento de Teruel. Por tanto, se han reforzado en todos los colegios los servicios de limpieza con una persona más, con los más grandes, con dos personas. Pero, por ejemplo, en aquella reunión solo un colegio habló de cerrar calles al tráfico, los demás consideraron que no era necesario. Bueno, pues el día 7 que comenzaban las clases con solo los de infantil, yo encargar a la policía local que hiciera un análisis de la situación y que me transmitiera lo que habían visto. Lo que vimos el propio día 7 es que sí o sí había que cerrar más calles al tráfico y había que tomar nuevas medidas para que nuestros escolares y sus padres pudieran acceder a los centros manteniendo las distancias de seguridad y en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues esa misma semana hicimos todas las adaptaciones y por tanto hemos estado reaccionando. Como digo, hemos reforzado la limpieza, la limpieza en las calles, todos los centros educativos, públicos, concertados, institutos, la universidad van a tener un programa especial de limpieza de sus entradas y salidas con desinfección, por supuesto, para mantener esa seguridad. Por tanto, vamos trabajando día a día, adaptándonos a las circunstancias. Ha sido la entrada dentro de toda esta situación, pues yo creo que muy buena. Como digo, hemos conseguido mantener la seguridad en las entradas, la seguridad de distancias y la seguridad viaria. Hemos reforzado todos los servicios de limpieza. Hemos puesto a disposición de la comunidad educativa espacios públicos, pues de la banda de música que está en el frontón Pinilla hasta espacios públicos que nos han pedido los colegios para hacer ciertas actividades y por tanto están todos a disposición, ya sean cerrados o abiertos y con las correspondientes desinfecciones. Dicho esto, pues vamos viendo cómo la ciudad y el mundo de la educación y las familias recuperamos una cierta normalidad, aunque, como digo, con esas cuestiones puntuales de aulas que se tienen que cerrar, pero en Teruel, afortunadamente, seguimos siendo responsables. Dos infraestructuras nuevas me gustaría comentar con la alcaldesa. La primera, la que se anunció ayer en la subdelación del Gobierno, la anunció Renfe, y es la creación, construcción en Teruel de un centro de proceso de datos. Parece que con alta carga tecnológica no es el taller que se nos anunció hace dos semanas. Además, la alcaldesa estuvo en la presentación, ¿qué le parece esta infraestructura? Bueno, yo cualquier infraestructura que venga a Teruel y genere puestos de trabajo me parece bienvenida. No es tanto una infraestructura, porque se va a recuperar un edificio de un antiguo taller, pero al final se recupera para oficinas. Son los puestos de trabajo que se crean que están vinculados al mundo de la informática, ya sea desde ingenieros informáticos a gente que sale de la formación profesional. Por tanto, como digo yo, como alcaldesa, solo puedo poner una alfombra roja a cualquier inversión que venga a Teruel. De hecho, tengo que decir que esta misma mañana ya los técnicos del Ayuntamiento de Teruel han estado en contacto con técnicos de Renfe para esas cuestiones de licencias y de modificaciones urbanísticas, que a lo mejor es necesario hacer para poder rehabilitar ese taller y que se instale esta infraestructura tecnológica en el sitio que desea Renfe. Es cierto que se anunció que si no se llegaba a tiempo, porque la propia Renfe dijo que hacer las obras antes de la primavera lo veía muy difícil, alquilarían locales, porque al fin y al cabo, como digo, es una buena noticia, pero esto es una oficina, por tanto alquilarían locales y comenzaría allí la actividad. Insisto, esta misma mañana ya los técnicos del Ayuntamiento de Teruel han estado en contacto con Renfe, porque nosotros queremos poner una alfombra roja a todas aquellas inversiones que vengan a Teruel y para mí siempre va a ser una buena noticia que va a tener cualquier administración que quiera impulsar un proyecto en la ciudad, todas las facilidades por parte del Ayuntamiento de Teruel y lo que espero es que sea el número prometido de puestos de trabajo, que era un número alto, y espero que lleguen a completarse y por parte del Ayuntamiento, repito, todas las facilidades y yo creo que todos tenemos que ser capaces de sumar entre todos cuanto más mejor. Y la última infraestructura que nos gustaría comentar es sobre el centro cultural del nuevo edificio que se ha creado en San Julián, en el antiguo asilo. Hemos grabado un reportaje, está prácticamente terminado, ¿por qué no se abre, alcaldesa? Bueno, yo aquí hay una cuestión que no puedo entender. Este centro tiene dos partes, la parte de conservatorio, que desde el Ayuntamiento de Teruel estamos haciendo todo lo posible para que se pueda iniciar el curso del conservatorio en ese edificio si no es el día 5 de octubre, cuando comienzan, esto ya está hablado con la dirección del centro, si no es el 5 de octubre y tiene que ser el 15, pues yo creo que en estos momentos todo el mundo puede entender que esos 10 días, como ha pasado en la Universidad de los Escolares, no pasa nada, por lo tanto estamos trabajando para que el conservatorio se pueda desplazar. ¿Qué ocurre? La parte que es del Ayuntamiento requiere un equipamiento, ese equipamiento viene con una subvención del FITE, subvención del Fondo de Inversiones que tenemos concedida, aprobada y que lo sabemos de palabra y porque cuesta en las actas. Pero en la Administración no se puede contratar nada si no tienes un papel que te dice que tienes esa subvención concedida. Nosotros hemos contactado con el Gobierno de Aragón en innumerables ocasiones, la última documentación que les enviamos a su requerimiento fue en julio y desde julio estamos pendientes de que nos envíen esa comunicación. Por tanto, los suministros, cuando digo suministros, al final son mesas, sillas, ordenadores, como digo, mesas, sillas, ordenadores y ese tipo de equipamientos, estanterías, que son necesarias para abrir el centro, el Ayuntamiento no las puede comprar porque no nos mandan un papel desde el Gobierno de Aragón. Yo he hablado personalmente también, en este caso, con la consejera de Presidencia, que es de quien depende, para instarle, porque además, si es una buena inversión que queremos poner en marcha cuanto antes, hay que decir que en este año especialmente. Estamos en una crisis sanitaria. Si algo se demanda son espacios. Y en esos espacios del Centro Sociocultural de San Julián, que son unos espacios magníficos, muchas de las asociaciones que ahora en sus locales o en esos locales no pueden ejercer actividad, podrían hacerlo allí guardando todas las distancias de seguridad y todas las medidas. Por tanto, este año, más que nunca, era necesario ese centro. Y es, por mi parte, tengo que decir, me parece muy triste que el Ayuntamiento no pueda abrir este centro que está demandando toda la ciudadanía porque hay un papel que no acaba de llegar. En el momento que tengamos este papel, tendremos que sacar el contrato de los suministros, que espero que sea rápido, pero seguro que un par de meses. Es ineludible que eso nos vaya en la adjudicación y en el suministro de ese mobiliario. Por tanto, no entiendo que teniendo una subvención aprobada por un papel que no se envía y que es poco más de un folio, o sea, en cinco, no son comunicaciones estándar, que son todos los años las mismas, ¿por qué no nos llegue ese papel? No vayamos a poder abrir, como era nuestra intención en octubre, este centro sociocultural que ya anunció. No lo podemos abrir porque no tenemos la subvención de equipamiento comunicada. La pregunta que se puede hacer algún turonense de forma inocente es ¿por qué no se manda este papel? ¿Qué causa puede haber para no mandar este papel? Bueno, a mí me han dicho que es exceso de trabajo, que se les acumulan muchas cuestiones en el departamento y que no nos preocupemos. La verdad es que llevamos casi dos meses oyendo que la próxima semana, la próxima semana, y a mí lo que me dicen es que hay mucho trabajo acumulado, que esto tiene que pasar también siempre. Hay informes todavía pendientes, pero yo insisto en un año que es tan importante mantener las distancias, tener buenos equipamientos, que el ayuntamiento está poniendo, como he dicho, a disposición, espacios públicos al aire libre. Espacios que son también de instalaciones deportivas para otras actividades. El palacio de exposiciones que también se va a utilizar para otro tipo de actividades que no son las habituales o que se está utilizando ya precisamente para generar esos espacios de seguridad. O sea, bueno, pues me parece, bueno, ya lo he dicho, un poco triste que no podamos abrirlo porque no nos han enviado un papel. Yo sé que los papeles cuestan, pero no encuentro ninguna explicación. Bueno, esperemos que el próximo mes, cuando volvamos a tener una charla como esta, ya haya llegado el papel y ya esté el proceso de licitación del mobiliario y equipamiento en marcha. Enma Abuj, alcaldesa de Teruel, muchas gracias y hasta el mes que viene. Muchas gracias.